Con palabras sencillas Y es que tu vida es algo incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegir para estar siempre contigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y es amor y vaca, dulce llorarme Si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres el máster que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gusta Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la lección correcta de elegir para estar siempre contigo Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara Y es la forma tan dulce de hablar Si me besas, si me besas, me llevas al cielo, siento ser el aire Como me gusta todo de ti, eres linda, por dentro y por fuera A tu lado todo está perfecto Eres el máster que yo merezco Y sin duda alguna Esto va para toda la gente que está escuchando Radio Candela Cuánto me gusta Cuánto me gusta Dime que te llamar en la noche, rogando que vuelvas, dime que Dime que suplicar tus besos, rogando cariño, acepto ser Dime que sedumir tus pechos, cuidar tus sueños hasta el amanecer Dime que descubrirá tu cuerpo, el punto perfecto del pasado Si esta vida me ha dejado amarte, dime por qué ahora tengo que olvidarte Si en la boca y en tu me juraste, dime por qué ahora tienes que dejarme Dejarme, dime por qué, te alejas de mí Dime por qué, me dejas así Dime por qué, me haces sufrir Dime por qué, me dejas morir Johnny Eso Te pido más rega en tele Noche De brujas Epa Dime por qué te llamar en la noche, rogando que vuelvas Dime que suplicar tus besos, robando cariño, acepto ser Dime que sedumir a tus pechos, cuidar tus sueños hasta el amanecer Dime que descubrirá tu cuerpo, el punto perfecto del placer Si esta vida me ha dejado amarte, dime por qué ahora tengo que olvidarte Si en la boca y en tu me juraste, dime por qué ahora tienes que dejarme Dime por qué, dime por qué, me dejas así Dime por qué, me haces sufrir, dime por qué, me dejas morir Dime por qué, me dejas morir Dime por qué, me haces sufrir, dime por qué, me dejas morir Dime por qué, me dejas así Dime por qué, me dejas así Deberí odiarte Por dejarme aquí, me dejas soledad Tienes el control de todo mi corazón Debería odiarte por dejarme aquí en tu soledad Tienes el control de todo mi corazón Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte Dime cómo la haré, dime cómo la haré Para arreglarte de mi ser Dime cómo olvidar, cómo dejar de amarte Dime cómo la haré, dime cómo la haré Para arreglarte de mi ser Debería odiarte Debería odiarte Debería odiarte Debería odiarte Maestro Yoli Debería odiarte Debería odiarte Debería esa cabeza Y ese más claro que el agua que te necesito Dime que te llamar a las noches rogando que vuelvas Dime que, dime que suplicar tus besos rogando caricia Sé, 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 sé Dime que sé dormir tus pechos Olvidar tus sueños hasta el amanecer Dime que descubrirá tu cuerpo el punto perfecto del pase Si esta vida me ha dejado de mi ser Si esta vida me ha dejado amarte Si esta vida me ha dejado amarte Dime por qué ahora tengo que olvidarte Si en la boca y en la boca Dime por qué y me abierta Dime por qué ahora tienes que dejarme Dejarme Dime por qué te alejas a mi Dime por qué me dejas así Dime por qué me haces sufrir Dime por qué me dejas morir